¡Vale, chau! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Hablá, no va a ver! ¡Hablá, no va a ver! Nosotros somos los empleados de Calzado Catamarca y Textil Catamarca. El día lunes hemos sido despedidos por la gente de Alpargata. Han dejado casi 300 familias en la calle y 50, 60 familias más en Textil, sin saber lo que les va a pasar. Nosotros queremos decirle al Gobierno Nacional del señor Macri, principalmente, que las medidas económicas que ha impulsado él durante estos tres años nos ha llevado a esta situación. Lo hacemos cargo directamente a él, específicamente a él, porque por culpa de sus medidas económicas, todas estas familias están en la calle. Su gobierno, señor Presidente, su gobierno, señor Presidente, ha venido a esto, a dejarnos a nosotros los trabajadores en la pobreza, en la miseria y en la humillación de tener que llegar a nuestros puestos de trabajo y que nos cierren la puerta de la cara. Trabajo al que hemos asistido 20, 30, 40 años, durante todos los días a las 5 de la mañana, cosa que creo que usted no debe saber lo que es levantarse a las 5 de la mañana para ser el único sostén de la familia. Por último, le hablo a todo el pueblo argentino, a toda la clase trabajadora, para que luchen para que esta situación deje de pasar en todo el país, porque esta situación está pasando en todo el país y los medios no la están registrando. Entonces, lo invito a todos los trabajadores a que luchen por su puesto de trabajo y a los que estamos en la calle a luchar para que tengamos nuevos trabajos y que este gobierno se termine de una vez por todas. Quisiera por último que todos los medios nacionales vengan a Catamarca y vean la situación en la que está pasando esta provincia y hablen con cada uno de ellos, con cada uno de ellos y vean la situación desesperante que han quedado cada uno de ellos. Por favor, a todos los medios nacionales los convocamos a que vengan acá y tomen la noticia acá y no escuchen de oído o por una red social. Que vengan y lo vivan acá con los operarios y con los compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!